La Consellería de Sanidad ha comenzado a poner en la provincia de Alicante la vacuna de refuerzo a personas transplantadas y pacientes oncológicos, quienes reciben el pinchazo con alivio tras meses de incertidumbre. Así lo ha anunciado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, quien ha dado instrucciones a las comunidades autónomas para poner esta dosis, y ha recordado que esta dosis adicional está indicada para personas con trasplante de órgano sólido, receptores de trasplantes de progenitores y a las personas en tratamiento con fármacos anti-COVID. Es decir, se trataría de completar a aquellas personas que ya han recibido la pauta vacunal una nueva dosis adicional para intentar igualar el nivel de inmunidad que confieren las vacunas a aquellas personas que no tienen este tipo de inmunosupresión. El Ministerio de Sanidad ha autorizado a las comunidades autónomas a que se inmunice con la tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19 a las personas que padecen alguna enfermedad crónica. Y ahora los expertos y también los responsables de las residencias de personas mayores piden que se inocule, con esta tercera dosis de la vacuna, a las personas que viven en geriátricos para procurar la inmunización completa a las personas mayores. Según la ministra, serán las comunidades autónomas las que determinen qué pacientes recibirán el suero adicional y se pondrán en contacto con ellos, porque son quienes los tienen identificados. Además, Darías ha anunciado que en las próximas semanas se estudiará la posibilidad de incorporar nuevos colectivos a la administración de estas dosis adicionales, entre los que se encuentran los usuarios de las residencias de mayores.